¡Suscríbete al canal! Él es muy puntual. ¿Y ya le hablaste a Susel? Sí, pero no contestan. Ni él ni Ángel. Ya estás tragando otra vez, cabrón. Pues si no desayuné. No desayuné. No tienes llenadera. Y aparte no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y estar sin comer. El diablo dijo que Julián tenía dinero. Pero no dijo tanto. ¿Y tú crees que nos va a tocar algo de esto? Yo no. ¿O cómo no te dan ganas de quedarte con él? Pues sí. ¿Qué tienes? Tengo un mal presentimiento de esto. Es infácil. Entramos y provocamos una guerra entre el Cholo y el Diablo. Descatamos a don Robledo. Le ofrecemos protección. Si dice que sí, le entregamos la mochila de nuestro amigo Julián y así empezamos nuestro propio negocio. Espero que esto funcione, Paco. Porque si no, también a nosotros. Nos va a dar la madre el Diablo. ¡Ya me tienes hasta la madre con tu pinche actitud, cabrón! ¿Te quieres quedar toda tu pinche vida sirviéndole a otro cabrón? ¿Quedarte de peón? No. ¿Verdad que no? Eso. Esa es la respuesta. Pero yo sí. Él no tiene tu dinero. Lo tiene Paco. Tampoco voy a decir que yo no tengo nada que ver en esto. Pero tienes 20 segundos para decidir si vas por tu dinero antes que se pele o los damos en la madre aquí. ¿Viste cómo le hizo a ese güey? Lo hizo guacamole. No mames, cabrón. Relájate. A nosotros no nos puede delatar. Ese era un pendejo. Aquí no hay nosotros. Yo te dije que entregáramos ese dinero. Desde el principio. ¿No tienes huevos, cabrón? ¿Ves cómo nos trata? Como ineptos. Mira. Después de la junta con el colombiano, todo va a cambiar para nosotros. Álmate. Todo está bajo control. Hemos estado en pedos más, cabrones, y aquí estamos. Sí, tal vez tengas razón. San Maripa. ¿Nacen aquí? Comandante, lo estaba esperando. Estuve en el rancho de Macario, pero no había nadie. Sí, sí, ya lo sé. Yo creo que ese tipo que dejamos ir ayer, habló. Tal vez. Tampoco hubo denuncias ni nada del estilo. Pero, ¿dónde pudieron haber hecho esas supuestas peleas? ¿Y qué tal si tú eras mentira? Usted sabe que cualquier detenido dice cualquier cosa para zaparse de una bronca. No, ese tipo decía la verdad. Mira, debemos ubicarlo, pero esta vez no voy a ser tan considerado con él. Primero se toca la puerta, San Maripa. Discúlreme, comandante. Pensé que ya se había ido. Ya es tarde. Sí, lo sé. Me quedé revisando las declaraciones. ¿Quiere que lo lleve a su casa? No, no. Voy a checar unas cosas en la computadora y luego me voy. Pero usted va a irse a descansar. Porque mañana va a ser un día muy ocupado. Sí, lo sé. Solo venía a apagar la luz. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches.